Desde Bildu, desde luego, lo primero que tenemos que decir es que, desde que saltó la noticia de la liquidación de Bilbao Ría 2000, cada nuevo elemento, cada nuevo dato, nos está preocupando sobremanera. Y demuestra, desde luego, desde nuestro punto de vista, que la gestión de este ayuntamiento no ha sido como nos lo han contado. Ni ha sido tan eficiente ni ha sido, desde luego, tan transparente. Como sabéis, cuando se supo la noticia de la liquidación de Bilbao Ría 2000, Bildu solicitó una comparecencia al concejal delegado. Y, junto con la información que hoy conocemos, creemos que podemos concluir que, desde luego, el ayuntamiento no está poniendo sobre la mesa todos los debes que tiene con Bilbao Ría 2000. Porque, desde luego, el nuevo dato que hemos conocido hoy no se mencionó en ningún caso en la comparecencia donde estuvimos, a petición de Bildu, todos los grupos y el concejal delegado. Ya que, además de la deuda que conocemos, que se nos dijo en esa comparecencia, aunque con detalle todavía no sabemos en qué se va a materializar, a esa deuda habrá que añadirle, de momento, otros 20 millones de euros de la operación de recalificación del solar de la calle Gardoqui. Esta deuda proviene, como ya sabéis, del acuerdo marco firmado en 2005 por parte del Ayuntamiento de Bilbao, de Bilbao Ría 2000 y de Iberdrola. ¿Y en qué consistía este acuerdo marco? Lo primero que tenemos que decir es que el elemento fundamental era que el Ayuntamiento aceptó la propuesta de recalificación propuesta por el propio Iberdrola para la transformación de su antiguo edificio a una promoción de vivienda de lujo. Para ello, se realizó lo que en urbanismo se llama una transferencia de aprovechamiento de esta actuación, de esta antigua sede, a la parcela de Ayuntamiento Ibarra, donde ahora está la Torre de Iberdrola. En dicha recalificación, además de permitir que el nuevo edificio de viviendas de lujo se igualara a los existentes de su entorno, se le reconoció un aprovechamiento absolutamente exagerado y desproporcionado valorado en ni más ni menos que 20 millones de euros. Estos aprovechamientos se trasladaron a la parcela de Abando Ibarra en forma de dinero, exactamente en forma de deuda municipal. Iberdrola utilizó este dinero, esta deuda municipal de 20 millones de euros, para minorar el precio del solar de Abando Ibarra, propiedad de Bilbao Ría 2000. Por lo que el nuevo acreedor del Ayuntamiento es, desde el año 2005, Bilbao Ría 2000, ni más ni menos que por un importe de 20 millones de euros. Toda esta operación de ingeniería urbanística se articuló en ese acuerdo marco, en ese convenio que nosotros a día de hoy no tenemos en nuestras manos, pero que ya hemos solicitado y que vamos a estudiar con detalle, porque creemos que tiene mucho contenido. Pero, después de haber dado estas explicaciones, nosotros creemos que hay una pregunta que es más que evidente. Si la recalificación fue a instancia del propietario, es decir, a instancia de Iberdrola, y la última palabra de esta recalificación era del Ayuntamiento, ¿por qué el Ayuntamiento aceptó esta recalificación si sabía que le iba a generar un déficit de 20 millones de euros? ¿No podía haber consentido la recalificación del solar de Gardoqui y, al mismo tiempo, comprometer al propietario, a Iberdrola, vía convenio, a renunciar a ese aprovechamiento de 20 millones de euros? ¿Una operación absolutamente legal y que se puede hacer? Y si se puede hacer, ¿por qué no lo hizo el Ayuntamiento y aceptó ese déficit de 20 millones de euros? Nosotros creemos que, después del descuelgue de la Diputación Foral de Vizcaya del proyecto de la construcción de la torre, este Ayuntamiento favoreció de esta manera que Iberdrola asumiera la construcción de la torre, el traslado de su sede y, con este aprovechamiento de 20 millones de euros, favoreció que esta operación resultara mucho más rentable para Iberdrola. Porque tenemos que recordar que, cuando hablamos de derecho que le corresponde a Iberdrola, tenemos que decir que este aprovechamiento no cae del cielo, como algunos parece que quieren hacernos creer. Si Iberdrola dice que le correspondía este aprovechamiento es porque el propio Ayuntamiento se lo había reconocido. Nosotros creemos que, una vez más, queda en evidencia el modelo de construir ciudad que se plantea por parte de este Ayuntamiento, donde siempre tiende a los máximos de aprovechamiento y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias de estas prácticas. Nosotros, desde luego, independientemente de todas estas explicaciones técnicas, llegamos a una conclusión. Y es que el Ayuntamiento de Bilbao le ha regalado 20 millones de euros a Iberdrola. Le ha regalado un dinero público que ahora lo tendremos que pagar entre todos y todas. Y supondrá una hipoteca añadida a la deuda que este Ayuntamiento tendrá que hacer frente, consecuencia de la liquidación de Bilbao Ría 2000. Y nosotros nos planteamos, ¿es aceptable una gestión de este tipo por parte de un Ayuntamiento? Nosotros, desde luego, creemos que no. Y, sobre todo, de un Ayuntamiento que hasta la fecha ha estado alardeando de no tener deuda alguna, que ahora vemos que no es así. Creemos que beneficiar de una manera tan descarada a una empresa que, aun teniendo grandes beneficios, no tributó ni un solo euro en los años 2009 y 2010 a la hacienda foral, es vergonzoso e inaceptable, más aún en estos tiempos de crisis. Nosotros, como grupo municipal, responsabilizamos directamente al máximo responsable de este Ayuntamiento, al alcalde Azcuna, como máximo responsable del Ayuntamiento y como firmante del acuerdo marco del 2005. Le responsabilizamos de esta operación ruinosa. Le responsabilizamos de haber regalado 20 millones de euros a Iberdrola. Y ahora tendremos que pagarlo entre todos y todas. Asimismo, anunciamos que hemos pedido una comparecencia de carácter urgente del propio alcalde, con el fin de que nos explique las tres cuestiones anteriormente planteadas. ¿Por qué el Ayuntamiento consintió la recalificación si sabía que esto le iba a producir un déficit de 20 millones de euros? ¿No podía haber consentido la recalificación del solar de Gardoki y, al mismo tiempo, comprometer al propietario vía convenio a renunciar al superávit? ¿Y entonces, si se podía, por qué no lo hizo? Bildu, desde luego, exige a Azcuna que diga la verdad sobre las cuentas de este Ayuntamiento, que diga la verdad, que ponga sobre la mesa los datos y, desde luego, que asuma la responsabilidad política de esta operación ruinosa. ¡Gracias!